Hola, soy Lucena Rodríguez, maquilladora profesional y me gustaría poder compartir con vosotras mis trucos number one para un maquillaje de verano. Voy a utilizar la bruma de la línea de One Setting Mist para que el maquillaje nos dure todo el día y sobre todo aguante los momentos de calor que vamos a tener en esta época. Damos la bruma antes de la aplicación, distanciamos el envase como unos 20 centímetros del rostro y pulverizamos sobre todo el rostro y también el cuello. Nuestro primer paso para comenzar este maquillaje de verano va a ser el corrector Iluskin Concealer de la línea de One, es un corrector fluido que sobre todo nos va a dar una cobertura media y nada untuosa para esta época de calor y lo vamos a aplicar en la zona de ojera e imperfecciones del rostro. Voy a dosificar simplemente la cantidad de un granito de arroz para aplicarlo en la zona del contorno de ojos. Cogemos la cantidad del producto con la yema del dedo, con el dedo anular, para dosificarlo y que quede totalmente uniforme. Aplicamos siempre de dentro hacia afuera a pequeños toquecitos y completamos la aplicación igualmente en el párpado móvil y llegando hasta debajo de la ceja. Para dar más amplitud a la mirada vamos a aplicar el corrector Iluskin Concealer de la línea de One en la aletita de la nariz, en la parte interior y lo que es también justo la parte más saliente para quitar la rojez y si hay algunas zonas de venitas. Y para terminar la aplicación con el corrector vamos a aplicar como el último paso el arco de la barbilla. Para unificar el tono de la piel elegido esta crema multibeneficiosa Z, que ofrece lo mejor de una base de maquillaje y lo mejor de un tratamiento. Además tiene factor de protección 30, es libre de aceites, antipolución, antiarrugas... Es decir, que vamos a completar de una manera muy rápida, muy fácil, todo lo que necesita nuestra piel para estar tanto bella como protegida. Pues el maquillaje lo voy a aplicar con la yema de los dedos, igual que he hecho con el paso anterior del corrector para que nos quede súper natural y al mismo tiempo satinado. También es una forma rápida de trabajar las texturas sin tener que utilizar la esponja o la brocha. Cogemos el producto con la yema del dedo anular y comenzamos por la frente. Repartimos el producto en la frente, la nariz, la barbilla y comenzamos siempre a extenderlo de dentro hacia afuera. Bajamos por el tapete de la nariz, la zona del labio superior y terminamos en la zona de la barbilla. Siempre recorremos la zona también más baja de la mandíbula y la zona central del cuello para que no haya efecto de corte. Hemos unificado tanto el tono de la ojera como del rostro. Vamos a pasar al tercer paso con la paleta The One, la de Contouring. En este caso Sibio utiliza una de las brochas de la niña The One biselada, que es la que tiene el corte un poquito de menor a mayor para que quede más profesional el trazo y también no sea más fácil la aplicación. Comenzamos siempre con la brocha, haciendo varias aplicaciones en ambas caras y simplemente vamos a coger un poquito la mano que está libre y vamos a estirar hacia arriba y en la zona donde se marca por naturaleza lo que es el ángulo del pómulo vamos a hacer un trazo ascendente hacia la sien, siempre de la mitad del pómulo hacia arriba. Nunca llegamos muy abajo porque esa zona la vamos a dejar para luego el colorete. Pues vamos a aplicar también el polvo de sol en la zona central, de la frente, tabique de la nariz y barbilla. Comenzamos con el último paso de contouring de bronceador, también siguiendo toda la zona del contorno de ojos, pasando por encima de la ceja y por debajo del corrector. Y vamos a completar el trabajo del contouring con el iluminador y el colorete. Igualmente cogemos la brocha, la limpiamos previamente con un tisú para quitar el pigmento del bronceado, cogemos por ambas caras y vamos a aplicar el iluminador justo en la zona más alta del pómulo. Justo por encima del polvo bronceador que hemos trabajado anteriormente y vamos a subir también por la zona alta de la sien, como si hiciéramos una uva invertida y el colorete en la zona de la manzanita. Con esto conseguimos hacer un paso de contouring, de bronceado y de iluminador al mismo tiempo. ¿Y dónde más vamos a utilizar la paleta de contouring de la nariz de One? En los ojos. Al tener un apartado más bronceado y otro más de luminosidad y de color, podemos trabajar los ojos de una manera muy fácil y muy, muy, muy suave para el verano. En los ojos también vamos a hacer la aplicación con la brocha biselada y posicionamos la paleta de tal manera que quede el polvo de sol hacia abajo. Cogemos la parte biselada y como veis cogemos los dos tonos a la vez, tanto el del polvo de sol como el del iluminador. Posicionamos la brocha y hacemos un giro de tal manera que va a quedar la parte del polvo de sol en el párpado móvil y la parte iluminadora debajo de la ceja. Os voy a utilizar la máscara Tremendous, que me encanta. Es una máscara que es para volumen total en las pestañas y además va a tener un acabado en negro intenso y así finalizamos nuestros ojos para este verano. A mí me gusta aplicar la máscara de pestañas siempre haciendo el golpe de producto en las exteriores, en las que son más largas y de hacer menos hincapié en las más cortitas. Pues aplicamos la máscara y a mí me gusta siempre aplicarla de una forma muy puntual y es llevando las pestañas hacia el interior. Las llevamos como al contrario de su nacimiento natural. Con esto conseguimos que si hay alguna pestañita que es rebelde se pueda colocar en su sitio. Y las coloco para que queden las pestañas lo más largas posible. Voy a utilizar este gel de cejas de la línea de One para dar cuerpo a la ceja, darle ese toquecito de relleno y también para sellar un exceso de maquillaje en la ceja que podamos retirarlo con este producto. Y simplemente vamos a coger un poquito la ceja hacia arriba y vamos a ir trazando como pequeños pelitos simulando como si fuera nuestra propia ceja. Como veis hemos completado el rostro prácticamente con cuatro productos. Entiendo que ahora con el uso de las mascarillas los labios pasan más desapercibidos pero igualmente quiero dar un truco muy fácil y de larga duración para ese momento en el que también queramos llevar los labios maquillados y al mismo tiempo utilizar mascarilla. Para los labios igualmente vamos a utilizar otra vez la paleta de One, la de Contouring y con la yema del dedo vamos a coger el polvo de colorete y lo vamos a aplicar sobre los labios. Y con el iluminador de Luskin de la línea de One que a mi me encanta porque es fluido vamos a dar el acabado final a los labios simplemente en la parte central. Espero que os haya gustado mis trucos para esta versión de este viaje de verano. Nos vemos. Un saludo. . . ¡Gracias!